Es lo mío, el canto. Fíjate que Mariana Aceone, la niña buena, tiene todo listo para sacar otro tema, porque ya chole con su niña buena, ¿eh? Que se va a llamar Asesina. Y la niña buena, Asesina, nos cuenta de este proyecto que va a estar incluido. Y chequen cómo se cierra este 2016. Mariana Aceone. Mariana Aceone cierra este 2016 con la agenda de trabajo completamente llena. Y se confiesa emocionada ahora que su música sonará dentro de El Chema, serie que se encuentra al aire en Estados Unidos y donde ella es la villana, además de alistar un nuevo disco para este 2017. Bueno, voy a meter un tema a esta serie que se llama Asesina. Que ya lo grabé, es un tema norteño. Y grabé otro tema para otro proyecto que viene a mediados del año que entra con Poncho Lizárraga, que la produjo Poncho Lizárraga y Los Recoditos. Lo grabé en Mazatlán, entonces también va para allá. Y sigo haciendo cosas, estoy con Fato también preparando cosas para el disco nuevo. No paro. Y asegura que no dejará de lado su faceta como actriz. Estoy tratando de llevar estas dos carreras de la mano, que sabes que es complicado porque las dos son muy demandantes, pero aquí estamos. De rodillas te pido, de rodillas te pido. Mariana revela también que será en enero cuando se integre de lleno al elenco de la obra Amor Eterno, pues en el arranque de dicha puesta en escena no pudo estar presente por otros compromisos laborales. Empezar con Amor Eterno, yo creo que vamos a estar un par de meses aquí seguro, aquí en DF, y después nos iremos de gira, pero muy contenta, con mucho trabajo, gracias a Dios, y feliz de cerrar este año, que para mí es como un comienzo. Para todos sale el sol, Diego Barrios.